La habilidad de el titán de ataque Es una de las que ha dado un giro total a la trama de Shingeki no Kyojin. Sus portadores tienen la capacidad de ver el futuro de sus sucesores en un punto determinado del tiempo. Grisha Jäger pudo acceder a las memorias de un Eren que ya era consciente del pacto de renuncia a la batalla de Carl Fritz que dominaba a los portadores de la coordenada de la familia Reiss y que a su vez impedía que Grisha Jäger pudiese usar ese poder si lo robaba. Pero también en ese momento, mientras Eren sostenía la mano de Historia Reiss, pudo ver el futuro donde usaba el poder titánico del titán fundador en la dimensión de los caminos invisibles. Grisha también pudo ver ese mismo futuro donde Eren explotaba todo el poder del titán fundador con las habilidades que esconde. Y describe que ese futuro debe de ser evitado por parte de Sig Jäger. Una pista que podríamos tener acerca de lo que Eren podría hacer al pedirle a Emir Fritz un deseo si le alcanza. El Eren que vemos al final del manga 90 y de la tercera temporada es un Eren reflexivo que ha visto el futuro. Y de hecho, habla acerca de destruir a todos más allá del mar, a todos sus enemigos. En un principio podríamos pensar que se trataba de los marleanos, pero ¿y si Eren está hablando de todo el mundo? Es decir, ¿todos los que viven más allá del mar son enemigos para él? Si Eren logra acceder al titán fundador de Emir, puede pedirle literalmente que cumpla el peor de los miedos de Willy Tibur y lo que advirtió al mundo del festival, y es que Eren sea el demonio que despierta a los titanes colosales dentro de las murallas y aplaste todo sobre este mundo. Ya vimos durante el arco de Marley que Eren, con tal de buscar su libertad, puede asesinar inocentes, como pasó en el festival. Es así como Eren cierra la primera etapa de la serie preguntándose a sí mismo, ¿y si asesinamos a todos, por fin seremos libres? Entonces, ¿es acaso que el futuro que vio Grisha es uno donde Eren destruye todo el mundo y aplasta todo con los miles de titanes colosales que conforman las murallas? Uno donde el imperio de Eldia vuelve a ser libre, y el imperio de Eldia vuelve a dominar el mundo. Ese también es el peor de los miedos de Carl Fritz, el rey 145, ya que consideraba que el pueblo Eldiano debe ser eliminado del mundo, y por eso se alejó del conflicto de la gran guerra de los titanes, ya que consideraba un error que los Eldianos y los titanes existan, que era un error que estaba dispuesto a eliminar y pagar. Sin embargo, el rey decía que los Eldianos de los muros ya nacieron en este mundo, y por eso quiso crear un paraíso dentro para ellos. De igual forma, Carl Fritz consideraba a alguien débil a Emir Fritz, en el sentido mental, ya que ella fue la que hizo el pacto con el supuesto demonio de la tierra. Sin duda, el hecho de que Frieda confirme que el discurso de Willy Tibur era real, nos confirmaría de igual forma la posible existencia de un demonio de la tierra, como se puede ver en el Ending 3 de Shingeki no Kyojin. Si el demonio de la tierra existe, podemos asumir otro posible futuro para Eren, ya que Eren pudo ver como Falco se transformó en un titán cambiante, por lo que podría alcanzar a Emir Fritz, y su posible deseo sería el hecho de arrebatar a los demás sus poderes titánicos ya transformados, regresando a los del grito de Zeke a la normalidad, y quitando a Falco, Rainer, Pig, Annie, Armin y Zeke, sus poderes titánicos y logrando obtenerlos él. Esto podría hacer cambios en la fisionomía de Eren, ya que tiene los 9 poderes titánicos dentro suyo, y está salvando también a Mikasa al quitar por completo el poder titánico de los demás Eldianos, convirtiéndose posiblemente en él mismo el demonio de la tierra, ya que un titán siempre ha tenido estos rasgos de demonio, el titán de Eren, esta orden hacia Emir podría hacer que Eren de igual forma puede explotar todas las habilidades de los demás 9 poderes titanes, convirtiéndose casi en un dios o en un demonio. Esto podría hacer el mismo bucle que Eren sea quien inicia todo esto, ya que como pudimos ver, fue Eren quien convenció a Grisha de comerse a Frieda y eliminar a los hijos de Rot-Race, ya tenemos de que se trata de un universo autosostenible y de una paradoja de predestinación o causa incausada, como gusten llamarlo, aunque lo veo poco probable y un poco disparatado, ya que Eren sí había decidido terminar con la vida de Falco cuando se transformó frente a Reiner. Eren realmente se ha convertido en un personaje impredecible, que puede ir hacia cualquier dirección, sin embargo, este Eren en que puede entrar en contacto con Emir, Fritz y persuadó a Grisha, es un Eren escogido por los caminos invisibles, ya que cuando Eren le habla a Grisha, le recuerda a Faye, Dana, Kruger y a los Reavivadores. Este es un Eren que, como sabemos, ya había obtenido la información de Grisha del sótano, sin embargo, ¿por qué Grisha dejó ese diario en el sótano? De hecho, si Grisha no escribía los tres diarios, Eren nunca lo hubiese persuadido de robar al titán fundador, por lo que es muy posible que existe una fuerza más grande controlando todo y conectando los poderes titánicos. Ya que, como pudimos ver en el episodio 58 del anime, el penúltimo de la tercera temporada, Eren logra entrar en contacto con todas las memorias de Grisha, Jäger, e incluso dice que ha conectado con él, por lo cual, esta paradoja predestinación, causa-incausada o universo autosostenible, nos habla acerca de que todo esto ya estaba predestinado a ocurrir. Eren tuvo que conectar con las memorias de su padre para más adelante convencerle de que mate a Frida Reis, pero Eren pudo conectar con las memorias de su padre porque ya se lo había comido porque Grisha le robó el poder a Frida. Así que todo esto se conecta y todo esto se autosostiene en un universo inalterable, de igual manera. Este universo inalterable podría alterarse única y exclusivamente de una manera que es por medio de darle una orden a Ymir Fritz y modificar estos caminos invisibles, que igual podía derivar en lo que te voy a comentar a continuación del multiverso. La teoría del universo inalterable es cuando todas las modificaciones en la historia por parte de futuros viajeros o alguien que pueda modificar el pasado o el futuro ya han sido realizadas y el universo para mantenerse coherencia hace que todos los eventos se desarrollen en base a eso. Es por eso que digamos que todas estas intervenciones se dice que ya fueron predestinadas, pero te digo, es lo mismo de decir que es la causa incausada. También Jaime Altozano lo describe como levantarse del piso agarrando tus propias agujetas. O sea, si tú jalas tus agujetas de tus cordones, pues te vas a caer. Pero si necesitas levantarte jalándolas, mira, eso es una paradoja autosostenible, ¿ok? Entonces, esto dice que el poder del titán fundador es el que está modificando toda la historia, entre comillas, pero que este poder está siguiendo una orden, ya que Grisha menciona que el titán de ataque como tal está sin obedecer a nadie, únicamente buscando hacer contra al ideal de Carl Fritz, buscando liberar al pueblo eldiano. Es muy posible que parte de esta habilidad surja de ser, digamos, un guardia de Emir Fritz o algo así en el pasado y que este poder titánico siempre avance buscando liberar a su pueblo. El poder del titán atacante es liberar a su pueblo. Ahora pasaremos a hablar acerca de los multiversos y todo esto que podría crearse a raíz de el deseo o la orden de Zeke. Aunque debo decir que toda esta cosa me parece incomprensible. Sí, ni que lo digas. Tú deberías decírtelo. Creo que explotaría si lo hiciera. Bueno, como sé que muchos de ustedes estarán como Finn, el humano, vamos a explicar cómo funciona en todo esto, tomando como base Hora de Aventura, ya que hay un capítulo que se llama Eres Tú, donde se explica todo esto y pues vamos a hablar de ello. Primero que nada, vamos a tomar como base otro episodio que se llama Despierta, donde el dios cósmico Prismo, el cual tiene una capacidad increíble en el universo, es como una deidad del universo de Hora de Aventura, él tiene la capacidad de conseguir cualquier deseo, ¿ok? Sin embargo, muere si despiertan a su yo humano. Él es el sueño de su yo humano, ¿ok? Cuando lo despiertan, él muere. Sin embargo, su poder no se ajusta a nada de la realidad. Su poder trasciende la realidad, al igual que con los poderes titánicos. Lo que hace Prismo es que cuando muere, su poder aún sigue existiendo y las reglas de espacio-tiempo no se aplican para él. Así funcionaría el poder titánico. Ya que hay otro ejemplo que te voy a poner a continuación, donde lo podemos ver y escuchar. ¿Y qué? ¿En realidad estás hablando conmigo ahora? ¿O estás fingiendo hacerlo en un cuarto vacío? Estaba fingiendo, pero ahora puedo verte. ¿Ahora qué significa para ti? Ah, corre, necesito tu ayuda. Bueno, ya tenemos en claro esto de que el poder trasciende el espacio y el tiempo, porque es un poder que trasciende en estas reglas. Entonces Prismo puede coexistir aunque esté muerto. Su poder no se ajusta a la realidad. Su poder trasciende todo esto. Así mismo ocurre con los poderes titánicos. Este poder trasciende y a la vez, cuando termina este episodio, Jake se convierte en un Prismo alterno. ¿Esto para qué? Porque el universo evita esta paradoja de que Prismo esté muerto. Por eso existe este episodio. Este episodio está increíble. De verdad, me gustaría que lo vean. Porque al final, como Jake se convierte en Prismo, el universo se autoajusta para que todo tenga sentido y no crear una paradoja de que todos explotemos. Realmente fue muy importante explicarte lo de Prismo para que tengas una idea de que cuando hablamos de un poder inconmensurable como el poder de los titanes o un poder cósmico, digamos que las leyes del tiempo no aplican acá. Es decir, como se había explicado o había dicho Kruger, los poderes de tiempo y espacio transcienden la realidad. Ahora bien, el poder titánico, cuando Ymir Fritz recibe una orden como la que recibió de Zeke, acerca de que los Eldianos ya no puedan reproducirse, es increíble. ¿Por qué? Porque esta orden, como ya te dije, trasciende el tiempo y el espacio. No se va a aplicar a partir de ahora. Ya que el poder titánico, como hemos visto en nuestra dimensión, no se ajusta al tiempo que estamos viendo en la realidad. No se ajusta al tiempo que viven los demás. Es por eso que podría ser que el universo, para autoajustarse a la orden que le dio Zeke, elimine el término Eldiano del universo. ¿Esto qué quiere decir? Es decir que los poderes titánicos no van a existir como titanes. Digamos que todos los Eldianos que ya nacieron, que ya están ahí, no van a ser eliminados. Es decir, que los Eldianos nunca van a existir como tal. Este deseo es como lo que dice Prismo, acerca de que tiene un toque extraño cuando se le pide a alguien, a una deidad que no conoce ni tiene el concepto del tiempo. La va a aplicar antes y después de que se pida o que se dé la orden. Es por eso que cuando Zeke pide esto, es posible que se cree esta realidad alterna que hemos visto en Shingeki no Kyojin a U. Cuando se crea, esto significa que los poderes titánicos no existen como poderes titánicos. De continuación te voy a explicar por qué. Pero tengo que cerrar esta parte del universo alterno, porque todas esas personas ya existen, ya nacieron, ya han habitado este universo. Es por eso que el universo va a rescatar sus personalidades, como reiniciándose en un universo distinto, a partir de ese deseo de que los Eldianos no puedan reproducirse. Es decir, que se va a autoajustar a que los Eldianos no existan en el mundo. Esto quiere decir que nunca existió la historia de Ymir, nunca existió el Imperio Eldiano. Se desarrolla en una etapa como la que estamos viendo nosotros, en un universo como el que tenemos nosotros, donde no existe este término Eldiano, donde estas personas no son Eldianas, no tienen este poder titánico, ni son derivadas de Ymir Fritz. Simplemente son otras personas que se llaman igual, que son muy similares, pero a su vez no son las mismas. Son, digamos, tienen ciertos rasgos de personalidad, pero no son las mismas. Vemos que Historia no es la misma Historia que el manga. Vemos que Eren es distinto. Vemos que hay personajes que se relacionan con otros que no se ajusta. Simplemente se parecen, pero no son los mismos en esencia. Cuando esto ocurre, el poder titánico pasa a su forma base, pasa a su forma natural. ¿Y cuál es su forma natural? Pues bien, me parece que el poder titánico viene de un elemento externo, un elemento posiblemente mágico, no sé cómo explicarlo, externo, y que se le ofreció a Ymir Fritz hace muchos años, y que digamos que su deseo fue eliminar al otro imperio, o conquistar el mundo, o algo parecido. Es por eso que ajustándose a ese deseo, ajustándose a esa orden que le dio al demonio de la Tierra, Ymir Fritz se convirtió, digamos, en quien escribió esta historia. En el sentido de que los poderes titánicos aparecen de la nada, y comienzan a dominar el mundo. Pero los titanes, en realidad, son derivados de este deseo, de esta orden, porque si te fijas, cada uno de los poderes titánicos, como se explica, viene de Ymir. Por lo tanto, Ymir tenía todos esos poderes, ver el futuro, crear estructuras, transformar a otras personas en titanes. Estos titanes, en realidad, son armas. Los titanes son las armas que le dio el demonio de la Tierra, que recibió Ymir, para poder cumplir su deseo de conquistar el mundo. Es por eso que los titanes, en sí, se crearon en base al origen de todo esto. Y es por eso que cada titán, tiene un poder específico, ver el futuro, ya te dije, crear estructuras, como el titán martillo de guerra. Entonces, los poderes titánicos, cuando se cumple el deseo de Zeke, regresarían a su forma base, que sería la forma real, de los poderes titánicos. Sería la forma real, del demonio de la Tierra, la cual sería, este, digamos, tener todos esos poderes, y que todos esos poderes existan. Incluso, se podría ajustar, a lo que hemos visto, en la historia de Akira, donde se trata de desarrollar, el potencial humano, a través de estos cambios, dándole poderes, y transformando a los humanos, en algo más, en conectándose, con esta fuerza infinita, en esta fuerza del universo. Por lo cual, podría ser esta vía, para conectarse, a esta otra dimensión. Me parece, que el origen de los titanes, entonces, es en base, al deseo de Ymir, al deseo de Ymir, de terminar con las guerras, como dijo la historia de Dos Pixies, el deseo de Ymir, fue unir a la humanidad, y se pudo hacer, por esto. Como dice Prismo, tiene un toque de malicia, cumplirle el deseo, a un mortal, porque, los aldeanos sufren, y el mundo se unió, ok, el mundo si llegó a unirse, y se cumplió, lo que, lo que había dicho Dos Pixies, de que la humanidad, necesitaba un enemigo en común, para unirse, y esos fueron los aldeanos, y el mundo está unido, sin embargo, el poder de los titanes, aún está ahí. Y es por eso, que es muy posible, que si Eren, detiene a Ymir, y pide el deseo, de eliminar, y destruir el mundo, con los titanes colosales, se aplique, antes y después, de su deseo, creando, una realidad, un universo, un mundo, donde no existe, nada, nada, existe, todo fue destruido, por los titanes colosales, y es así, como podría ser, una vía, para que Shingeki no Kyoin termine, enseñarnos, la verdadera forma del poder, la verdadera forma, de los poderes titánicos, y como estos, incluso, pudieron ser desarrollados, por los mismos humanos, como esto podría ser, algo proveniente, de otra dimensión, solo hay que recordar, como es el audio final, de Shingeki no Kyoin, que se hizo en la exhibición, un final, escuchando los gritos, escuchando la destrucción, escuchando, el mundo creado, por Eren, Jäger, un mundo destruido, completamente, un mundo que regresa, a la nada, un mundo, pisoteado, por los titanes colosales, ese sería, un posible final, para Shingeki no Kyoin, sin duda, la versión de SICK, acá, suena, más feliz, amigos, gracias por llegar al final, de este video, realmente me he divertido, muchísimo, escribiéndolo, tomando obra de aventura, tomando yo-yos, tomando interestelar, tomando mil cosas, para hacerlo, de verdad, este tipo de videos, me encanta hacerlos, de verdad, ojalá se diviertan, porque para eso, son teorías, para divertirse, yo me divierto, muchísimo haciéndolas, me divierto muchísimo, leyendo los comentarios, y de verdad, agradezco muchísimo eso, si no te gustan las teorías, si te molesta, que, si te molestan las teorías, si te molesta, que nos divirtamos, que disfrutemos, si eres un fan de élite, que solo comentas, en páginas, y en grupos, pues, lo siento mucho, y pues, qué lástima que terminé hasta aquí, si te gustan estos videos, muchas gracias, suscríbete, y déjame en la caja de comentarios, qué piensas, muchas gracias. y suscríbete, y suscríbete, Gracias.